Muy buenas tardes, un placer estar en contacto con ustedes. Un saludo grande para los compañeros que están en el estudio y por supuesto para toda la gran audiencia que nos está siguiendo a través de este medio de comunicación. Qué lindo, qué lindo Santi, estamos a días ahora del gran triunfo del movimiento Norcolorado en todo el mundo porque los miles de paraguayos migrantes también tenemos la oportunidad de seguir soñando por un Paraguay mejor. Nosotros estamos muy eufóricos, muy contentos viendo lo que pasó en Guairá, en ese cierre de campaña espectacular y un poquitito tu opinión y tu mensaje para los colorados de Buenos Aires. Sí, la verdad que muy contento, estamos apenas seis días de lo que van a ser las elecciones internas de autoridades partidarias, de autoridades nacionales que van a representar al partido colorado para las elecciones generales del 30 de abril. Hemos hecho un trabajo realmente espectacular, han sido casi 12 meses de campaña, un despliegue que me ha permitido a mí por segunda vez llevar adelante una campaña a nivel nacional. Haber estado en dos oportunidades en la hermana República Argentina, que es hogar de tantos paraguayos que están ahí, de tantos corregionarios, llevando con este mensaje de que podemos estar mejor, que nos merecemos estar mejor, que estamos convencidos de que el Paraguay es un país con tremendas oportunidades, que los paraguayos deberíamos poder realizarnos aquí en esa tierra, nuestra tierra. Así que muy contento con todo lo que se ha hecho hasta ahora y por supuesto seguimos muy esperanzados con el resultado que se va el 18 de diciembre y bueno, a partir de ahí saldremos a trabajar para unir a la gran familia colorada y a los no colorados para demostrarles que estamos convencidos de que tenemos el mejor proyecto. Quiero agradecer ahí a don Antonio, a nuestro candidato, a presidente seccional también, por el gran trabajo que han hecho de mantener siempre unida a la familia colorada en la República Argentina y bueno, mi compromiso es trabajar con todos ustedes para que los paraguayos también podamos sentirnos mejor también en la Argentina y los paraguayos que quieran volver puedan encontrar mayores y mejores oportunidades oportunidades, atención médica, oportunidades de trabajo que es probablemente la principal razón por la cual muchos abandonan nuestras tierras yendo a buscar oportunidades en otros lugares. Muchas gracias, presidente, por el saludo y es una inyección a la gran euforia que tienen los coreligionarios de Buenos Aires que son los portadores de nuestro proyecto, de nuestra bandera y quiero que te quedes con la tranquilidad de que la última gota de sudor y sangre vamos a dejar en la trichera el domingo para acompañar el gran triunfo que nos espera en Paraguay y también Buenos Aires nos quede atrás y también sea el lugar donde se va a dar el primer grito de triunfo de nuestro movimiento en el exterior para ejemplo en el mundo de que el ser militante del partido colorado es una herramienta para vivir mejor nuestro conciudadanos de Paraguay y lo que estamos haciendo coloradismo en todo el mundo. Quiero también que le dé un saludo a nuestro coreligionario de España y Estados Unidos que tiene la misma euforia y empatía con nuestro proyecto, presidente. Gracias. Estuve constantemente en contacto, tuve con ellos a comienzos de año, realmente un enorme compromiso con todos los compatriotas dentro del Paraguay y fuera del Paraguay Y estamos seguros de que de la mano ustedes vamos a poner genera grandes cambios. Así que tengo un enorme compromiso por delante, estoy muy agradecido por esa enorme intención de voto que hoy se refleja en la urna. Así va a ser el presidente y vamos a estar en contacto permanente. Te envío un abrazo grande, que estén súper bien y bueno, todo lo mejor, hasta la victoria final. Tito. Muchas gracias, presidente. El domingo vamos a dar el primer grito de victoria de Buenos Aires, así que vamos a estar acompañándolo los próximos cinco años que va a ser un trabajo muy digno y muy duro y estamos convencidos y seguros que tu presidencia va a dejar en la historia del pueblo colorado un trabajo digno y responsable que el pueblo paraguayo se merece. Así va a ser, Tito. Todo el cariño para vos. Muchas gracias por el gran trabajo que estás haciendo y va a ser un placer trabajar contigo vos desde la presidencia de seccional ahí. Así que tenemos grandes desafíos por delante y todo mi compromiso contigo y con toda la comunidad de compatriotas allá en la Argentina. Qué lindo. Así lo tuvimos. Aprovechamos, Sandy, en agradecerte en nombre de nuestro programa Montburibu Ibé y levantar ese ánimo y que realmente el coloradismo flamé lo más alto en esa gran victoria el domingo en todo el mundo. Hasta siempre. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.